En nuestro gobierno nos hemos enfocado en invertir en las cosas más importantes para nuestra gente. Por eso, para nosotros es innegociable el apoyo que otorgamos a la educación, a la ciencia y a la innovación. Por ello, desde el inicio de nuestra gestión, hemos dado todo el apoyo necesario a LITLA para seguir formando profesionales en la tecnología de la información, desarrollo de software, multimedia, mecatrónica, manufactura automatizada y demás áreas que todos ustedes manejan mejor que todos nosotros. Hoy es un día sumamente especial porque en esta ceremonia solemne se están graduando los primeros profesionales en analítica y ciencias de los datos. Sin duda, lo que es LITLA está devolviendo con creces al país, la inversión realizada en bienestar para cada uno de sus egresados y para nuestros sectores productivos y para nuestro país en general. Estamos totalmente convencidos que la educación técnica superior es esencial para el crecimiento y para la prosperidad de nuestro país. Y que ustedes, los graduandos de LITLA, son y seguirán siendo una parte clave, oiganlo bien, son y seguirán siendo una parte clave en ese proceso de cambio, pero en ese proceso de crecimiento. La república dominicana y el mundo está en sus mejores momentos, pero también hemos tenido que enfrentar grandes retos, grandes cambios, y también al mismo tiempo, como lo ha dicho el presidente Abinader, pues estamos aprovechando las grandes oportunidades que nos ofrece LITLA. Hoy más que nunca, el mundo necesita de todos ustedes, profesionales altamente capacitados y con un conocimiento técnico y tecnológico bastante avanzado. En este sentido, ustedes tienen un papel principal para poder lograr y liderar ese cambio y poder construir un futuro de esperanza y de desarrollo para nuestro país. Estoy segura de que muchos de ustedes serán los hombres y mujeres que van a liderar el futuro de nuestro país y serán aquellos que van a impulsar lo que es la innovación y el desarrollo en cada una de las comunidades. Aquellos que van a transformar la realidad y que van a cambiar a nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.